Guayaquil, 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 Guayaquil. La formación de la Orquesta Filarmónica Municipal de Guayaquil, la Feria Raíces, el Programa de Arte Urbano Guayarte, la inauguración de La Bota y otros espacios de teatro y de arte, no hacen sino ratificar que esta ciudad, la más visitada hoy día del país, turismo interno sumado al externo, es también un centro de turismo y de cultura. Solo quiero mencionar, no puedo referirme a todas, 113 obras de parques y áreas verdes. Áreas verdes que al llegar a la alcaldía eran de medio metro cuadrado por habitante y hoy hemos superado la meta del milenio con más de 9 metros cuadrados por habitante, es decir, habiéndolas multiplicado por 18 veces. 79 obras de pavimentación popular, que no solamente llevan calles nuevas a todos los barrios que las necesitan, sino que son símbolos de dignidad y de empleo. Sí voy a reiterar lo que hay detrás de toda esa gran obra, el concepto. El concepto es derrotar la pobreza. El concepto es mejorar la calidad de vida de los ecuatorianos residentes en Guayaquil. Y a propósito de derrotar la pobreza, tengo el orgullo de decirles que de acuerdo a las últimas cifras oficiales del INEP, en el periodo diciembre del año 2007 y junio del 2017, esta ciudad es la que más ha bajado y reducido la pobreza en el Ecuador, de 22,5% a 10,5%, la que más ha bajado la pobreza extrema, de 5,6% a 1,9%, y es la ciudad más equitativa, más justa del país, con un índice de Gini del 0,40%. Eso es celebrar Guayaquil como se debe. La lucha por la libertad, sí. La lucha contra la pobreza, también. Y por eso mucha gente me pregunta, ¿cuál es la mejor obra de Guayaquil? ¿Qué es lo mejor de Guayaquil? La respuesta es sencilla. Son sus historias de redención humana, las que han vivido y las que van a vivir, sin duda alguna. Lo mejor de Guayaquil son ustedes. Lo mejor de Guayaquil eres tú. Nunca he entendido que se piense en el Ecuador sin pensar en Guayaquil. Pero he entendido menos que se piense en Guayaquil sin pensar en el Ecuador. Este es nuestro país. Más allá de nuestras diferencias, respiramos el mismo aire y pisamos el mismo suelo. Y este país tenemos que cambiarlo para bien. Y para eso tenemos que atrevernos. Tenemos que perder el miedo. Este tiene que dejar de ser el país del miedo. Miedo a perder el trabajo y miedo a trabajar duro. Miedo a las consecuencias de no invertir y miedo a invertir. Miedo al Estado y miedo al mercado. Miedo al gobierno y miedo a la oposición. Como decía Galeano, miedo a la policía y miedo a los ladrones. Miedo de la mujer a la violencia del hombre y miedo del hombre a la mujer sin miedo. Eso tiene que cambiar. Tenemos que atrevernos. Atrevernos puede perdernos un momento, pero no atrevernos es perdernos para siempre. Y nuestra misión guayaquileños y ecuatorianos es encontrarnos cada día. Todo lo contrario. Y para eso tenemos que hablar. Pero tenemos que entender, porque ya tenemos la experiencia de intentar dialogar con gente que no quiere oír, con gente egoísta, que piensa en el yo y jamás en el nosotros, no da resultado. Hay que conversar y llegar a acuerdos con gente amplia, sensata, seria, respetuosa, que quiera hacer cosas positivas por el Ecuador. Es el diálogo transversal el que funciona. Es el equilibrio lo único capaz de poner en su sitio la tozudez de las ideologías. No nos engañemos, estamos en la cuerda floja. Y aquí el problema no es caerse por la izquierda o por la derecha. El problema es no caerse y llegar a la meta del progreso en libertad. Este país va a poder progresar solamente el día en que los ecuatorianos prioricemos nuestras coincidencias sin dejar de tener diferencias y diversidades de carácter local. Nadie es dueño de la verdad. Yo no lo soy. Tampoco doy consejos y nadie me los ha pedido. Pero tengo opiniones y la obligación de expresarlas. ¿Qué tipo de valores debe tener el Estado para alcanzar esa felicidad y ese bienestar máximo al que hablaba Bolívar? ¿Qué tipo de acciones debe realizar el Estado? ¿Cuáles son las acciones complementarias del buen gobierno? ¿Qué necesitamos? Necesitamos democracia total y esa no existe mientras no haya independencia verdadera y contrapeso entre las distintas funciones del Estado. Necesitamos libertad plena y esa no existe mientras no podamos pensar y actuar con toda amplitud con el solo límite de la responsabilidad y de no dañar a los demás. Que los jóvenes estudien lo que quieran, que los emprendedores emprendan en lo que quieran, no en lo que quiera el Estado. Que la prensa sea responsable pero libre y jamás perseguida. Necesitamos luchar contra la corrupción y eso no se hace ignorando o persiguiendo. Ambas son terribles formas de injusticia. Eso se hace con gente correcta y con una justicia independiente capaz de sancionar con rigor sin temor ni favor y necesitamos transparencia total para que siempre sepamos la verdad y jamás no sea ocultada. Pero cuidado, hablarle de valores a un pueblo pobre y desempleado puede ser inútil. Eso lo dice Monseñor Marx, arzobispo de Búnich y paradójicamente en eso coincide el otro Marx, el filósofo comunista que un día espetó primero la comida después la moral y es que a los pobres lo que verdaderamente les interesa es lo que no los deja dormir. El perder el empleo, el no poder educar un hijo, el no poder curar a una madre enferma por ejemplo. Esa gran mayoría de gente sin embargo duerme a piernas sueltas mientras otros hablan desgraciadamente es así, mientras otros hablan de valores, de filosofía y de leyes. Ese es el tema que debemos definitivamente entender. Para bien o para mal las prioridades de los pobres son distintas que las prioridades de los ricos y por eso es fundamental hoy día resolver el problema económico y el financiero para que no se convierta en un gran problema en un gran problema social. Por eso es importante resolver el ritmo y el ritmo del país para volver a crecer, para volver a generar empleo, para volver a generar mejores condiciones de vida para los ecuatorianos. Ese es el gran desafío. ¿Qué tipo de Estado necesitamos? Hay que empezar por comprender y aceptar que las funciones del Estado y las funciones de la empresa privada son distintas e indispensables. De ninguno de los dos se puede prescindir, pero el totalitarismo del uno es tan insoportable y condenable como el totalitarismo de la otra. Y eso también hay que tenerlo claro. Sin duda, sin duda, el mejor aliado que puede tener un Estado es la empresa privada nacional e internacional. Siempre y cuando las reglas sean claras, los derechos y las obligaciones muy bien fijados en una relación honesta, eficaz, sin claudicaciones. Y más aún en el Estado del Ecuador de hoy, tenemos que entender que un Estado que pasó de una abundancia en materia de dólares a una escasez en materia de dólares no puede hoy ser como antes el Estado motor, emprendedor, comprador y consumidor. Hoy los dólares hay que buscarlos en el mundo abriendo el Ecuador al mundo teniendo la sagacidad de no ser avasallados por la globalización. Hay que saber frenar sus defectos y aprovechar sus méritos. Ese es el gran desafío para salir adelante. Necesitamos un Estado que comprenda que lo social, el hombre, es lo primero. Pero que sepa que para lograr eso hay que resolver el problema económico y financiero. Necesitamos un Estado inversor, no un Estado derrochador. Necesitamos un Estado que renegocie las desiguales y pragmáticas. quienes tenemos algún tipo de responsabilidad y algún tipo de dirigencia pública o privada tenemos el deber de sacar a nuestra gente de la tumba. Nunca el derecho de enterrarlos en la tumba como muchas veces sucede. No es fácil, no es fácil. ¿Qué va a ser fácil? Es una mezcla muy especial y adecuada de valores y pragmatismo. ¿Pero qué es posible? Es posible. Y un sencillo verso de Silvio Rodríguez nos muestra la fórmula. Es absurdo pensar que el paraíso es solo igualdad y buenas leyes. Los sueños se hacen a pulso y sin permiso labrando el porvenir con viejos bueyes. Esa es la fórmula. Mis sinceros deseos guayaquileños y ecuatorianos que ese sea el futuro inmediato del Ecuador. Nunca el presente de Venezuela. Libertad, progreso. Nosotros estamos llamados en todas las regiones y en todas las condiciones sociales a ser protagonistas de historias del buen vivir real. No comparsas de historias de miseria. estamos llamados a enseñarle al soberbio de la supuesta grandeza como decía Martí entra en un granito de maíz a enseñarle al desesperado que no importa lo que él espera de la vida sino lo que la vida espera de él. A enseñarle al que está acostumbrado a que lo lideren a convertirse en líder al que solo tiene esperanza a que tenga fe fe en nosotros fe en el Ecuador fe en esta ciudad altiva y solidaria revolucionaria y tradicional libre pero respetuosa fe en este Guayaquil que siempre pudo y que siempre podrá fe en este Guayaquil tan ecuatoriano y tan nuestro que nos permite decir con orgullo Guayaquil mi nombre Guayaquil mi casa Guayaquil mi vida Guayaquil por siempre el Ecuador es Guayaquil y Guayaquil es el Ecuador señoras y señores Guayaquil Guayaquil Guayaquil